bueno perdónenme lo tuve que hacer en dos vídeos se me cortó mi otro vídeo cuando me llaman este cuando alguien me llama se corta mi vídeo así que pero no puedo parar ya esto ya está listo le echamos un poquito la mitad lo dejamos reposar cinco minutos la vamos a estirar así que vamos a tirar así un poquito ahorita lo voy a mostrar de dos maneras se puede hacer de dos maneras pero a mí me gusta hacerla esta porque esta le da podemos hacerla pequeña y un tamaño un tamaño regular para hacer unas empanadas pequeñas entonces con un marcador redondo más o menos el más grande que tú tengas en tu set de cortadores lo cortamos así que le echamos la cajeta un puntito así de cajeta y lo vamos a doblar aquí así y esta va a ser mini empanadas de cajeta entonces ahorita yo les voy a mostrar cómo les voy a mostrar cómo salen ok ahí está nuestras empanadas que vamos a echar cajeta no mucho son mini son pequeñitas ahí está otra son mini empanadas de cajeta si así tú la quieres hacer más grande te voy a mostrar cómo hacer una más grande sale serían de dos onzas y media estamos hablando de 75 gramos ok vamos a cortar otras y ahorita les muestro cómo hacer una grande ok estas son para que tú lo hagas en moldecito también las puedes hacer las puedes bolear chiquitas las puedes bolear pero yo te estoy mostrando una forma como también se pueden hacer con cajetita su cajetita no mucho no sé cómo está en otro lugar en la cajeta aquí la cajeta es un producto muy caro porque es de exportación y sale demasiado cara entonces es solamente un punto ya que son mini tienen que ir para un paquete así estos mini empanaditas estas son nuestras mini empanaditas ok ahora vamos a hacer una empanada grande el problema de hacer empanadas grandes de esta masa lo vuelvo a repetir aquí la cajeta es muy cara entonces más o menos dos onzas 60 gramos ok lo hacemos así la vamos a estirar aunque ha hecho un poquito de harina porque recuerden que mi mesa es de marrón y se pega un poquito el punto de cajeta la vamos a doblar y la vamos a doblar como la como hicimos la la empanada de piña sale es una empanada de cajeta ok ahorita las vamos a hornear les voy a decir más o menos la temperatura que fue ok este y en la descripción abajo les pongo exactamente la temperatura que fue pero antes de irnos vamos a hacer dos pequeñitos porque ustedes miren que también se pueden hacer pequeñas todo depende de cómo el tamaño que ustedes les quieran dar ok aquí está vamos a hacer dos pequeñitas vamos a hacer esto por acá esto por acá mi mesa es súper pequeña ok hacemos así estiramos dos chiquitas ok le echamos el puntito de cajeta ya que tienen la cajeta las doblamos así chiquititas en lo personal me gustan más estas porque es de volada para hacer mini empanaditas ok y aquí las puedes hacer también chiquititas lo que tiene esta empanada con la receta con coca es que como la coca tiene un poco más de azúcar y caramelo le da le va a dar una textura muy bonita entonces tú dependes tú decides cómo hacerlas estas son para meterlas como en contenedor chiquitas y estas son las otras un poquito más grandes y la grande ok entonces ahorita vamos a hornearlas y vamos a ver cómo nos sale va mi súper chavo ya salieron las empanadas de cajeta les quiero mostrar esto bien doraditas ahí está la cajeta adentro es una receta increíble esta receta sabe muy muy sabrosa ahí está la cajeta adentro esta receta son muy es muy buena sabe muy crujiente sabe muy rica es demasiado rica esta empanada ahí están las empanaditas más de frente más de cerca la grande como nos quedó la grande las empanaditas chiquitas es son es súper crujiente miren súper crujiente se quiebra solita tiene un sabor exquisito solitos están bien crujiente a ver a ver si escuchan está súper crujiente la empanadita súper súper crujiente la pueden hacer en mini empanaditas y la pueden vender en paquetitos así como este pueden comprar su contenedor y lo pueden meter los cocimos aproximadamente 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 la cocimos a trescientos cincuenta por diecinueve minutos ok esa harina abajo les voy a dar el tipo de harina que es lo que usamos y cuál fue la cantidad ok esta fue empanadita de cajeta hecha en casa bueno dios me los bendiga un gusto haberlos tenido hoy disculpen que lo hice en dos vídeos se me cortó el otro ok bendiciones nos vemos bien